La actriz así reaccionó cuando se le preguntó sobre el rumor de un romance entre ella y Matías Novoa y si aún existe amor entre ella y Danilo Carrera. Se rumoró si él había sido el tercero en discordia con Danilo. ¿Qué hay? Porque Danilo anda de viaje, oye, dijimos. Es nuestro segundo proyecto juntos y bueno, se rumoraban cosas porque íbamos a estar juntos en el proyecto. Hay chicos. Estamos en la herencia, mis amores. Algo más de la herencia. Y yo creo que la gente llega hasta donde se los permitimos, así que les mando un beso. Matías Novoa también desmintió que entre él y Michelle exista algo más que amistad. Retomo las telenovelas que eso también me pone muy contento porque es conectarme de nuevo con el público maravilloso mexicano, el que me abrió los brazos desde el 2007 que llegué aquí. Así que estoy súper emocionado que puedan ver este proyecto y qué más que en Televisa y mi primer protagónico en esa cosa. Nada, no, nada. Me ha sido completamente profesional. Es una chava que le pone el corazón siempre a los proyectos una buena energía. Eso se agradece porque no todos los días son buenos. Sobre todo en estos niveles de producciones que son 20, 30 escenas diarias. A veces llegamos de malas, pero ella siempre pone el set de buenas, así que eso se agradece mucho.